Estamos en San Cristóbal de las Casas Chiapas, aún este 29 de mayo del 2012, aquí frente al mercado de San Cristóbal, se encuentra el taller de la gráfica maya. Es donde se inició este taller colectivo, en un edificio de la unidad de escritores mayas soques, que prestan este espacio para el taller. Pues estamos ya terminando un mural, tomamos un descanso, y por aquí también ya tenemos la promoción del evento próximo de Nicolás de Jesús, el próximo viernes, hoy es miércoles. Así es que, este es el taller, donde se trabaja. Y bueno, pues, estamos aquí con los compañeros. ¿Cómo va el mural? Pues ya va muy avanzado. ¿Quieres bien? Muy bien. Vamos a hacer una grande obra. Mucho trabajo. ¿Para moverla? Sí, es en partes, cuatro partes, esa fue la idea de hacerla en cuatro partes, para poderla llevar a otro lugar, o mostrarla. La obra, en este caso, va a estar enfrente de la galería de la gráfica maya, allá en el centro. Y bueno, esta es lo que va quedando ya. Esta es la imagen del mural. Ya casi dándole los últimos toques. Aquí la máquina de impresión, el tórculo para imprimir. Y aquí como que las, los trazos son como los, estos, este, pequeños seres que se convierten en ranas. Y al imprimirse, pues, ya tienen la vida para saltar, ¿no? Hacia el, hacia el infinito. Ahí van. Bueno, se hizo de una manera muy espontánea. No sabíamos que iba a pasar, ¿verdad? Ya. Ya. Ay, ahí va. Esto. La naturaleza. Decía Jenny que ella le tocó poner esta parte. La amiga que se fue, Katherine, está allá, se echó su pajarito ahí, su paloma de la paz, dice. Aquí está Pedro. Sí. De París. ¿De dónde? De Francia. De Italia. De Italia. Italia. Aquí también está recreando este paisaje. Sí, quise hacer un paisaje, como decimos la madre tierra, pero que está herida y sus hijos están bien. Sí, también no nos podemos escapar. Y esta parte, Alux, fue su expresión de la política mexicana actual. Al lado de un personaje, un zapatista, también que se dispara. Y esos dos personajes son los, la Vázquez Mota y el Peña Nieto, decía Alux. Creo que esa es la idea. Y aquí la madre, inspiración, primeramente, como que sale de una mazorca, ¿no? Con su pincel y sus pinturas, sus colores, recreando la creación, la poesía, dentro de todo este ambiente de música y de simbolismos, también representativos de las culturas ancestrales. El leopardo, o no, el jaguar, zapatista. Muy bien, el danzante. Aquí el personaje de Sinacantán. También a esta parte muy cercana de San Cristóbal. Y bueno, aquí está un personaje también, abajo de, como escondido, abajo de la prensa, así como que, un poco, con, al acecho, ¿no? Aquí está, jugando con unas monedas. Es el demonio, con su tanga, ahí, con, de colores, gringos, ahí. Y bueno, son expresiones muy espontáneas, como decía. Y eso es lo que ha salido. Esta obra va a estar en, en frente del taller, de la galería, de la gráfica maya, mañana se, se llevará. ¿Cómo ves, Santuno, entonces? Finalmente... Un ambiente bastante padre, sí. Llega al contenido del, del mural, que, que no está pensado, así como se plantea, ¿no? El muralismo, que es, mete todo el rollo intelectual aquí, este es más, una forma más expresiva y, este, que este es otra, alguna parte de, de cómo se puede hacer otro murales sin, sin tanto rollo. Ajá. Ajá. Claro. Sí, es, es como ha salido, ¿no? Solamente, guiándose por el corazón y las emociones que llegan desde algún punto del universo. Los sueños, la sensibilidad del ser humano. No, 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 no. Reflexionando sobre su pasado, recreando su pasado, también manifestando su lucha actual, como recientemente, a través del zapatismo. Y aquí el compañero Alberto también, trazando esta vestimenta del personaje de Cina Cantan. con el colorido de su atuendo es algo muy interesante chido, chido, no? si, los colores a partir del rojo oscuro del diablo que tenemos a la izquierda un poco volviendo hacia los azules y luego traes huevo al verde azul muy bonito cuando cruza centro ahí Alush le posa su huella su huella al centro y todo rodea alrededor de ese ritual que parece que se está cumpliendo hacia esos dos políticos la mota y peña conjurándola para que se vayan las malas energías que representan esos dos malignos mota y peña con ilusión del tercero pero si, mira esos personajes los zapatistas a la espera de que la conciencia se eleve, se crezca se contagie en algún momento nuevamente nuevamente llegará la hora de manifestarse ahí están los trazos como acariciando la tela acariciando los sueños esto es lo que hemos hecho entre ayer que se tensaron las telas primeramente se prepararon los bastidores se pintaron se puso el fondo pues la base inmediatamente en la tarde empezamos los trazos espontáneos y ahora pues fue la continuación este día y ya falta poco para ya dejarla completamente terminada y así es ahí vamos por aquí nos vemos el primero de junio hoy es 29 ya tres días la inauguración y también del mural va a ser la inauguración ¿no? sí, sí, sí el mismo primero de junio también día de la inauguración de mi exposición y vamos a celebrar pues a ver si tenemos música que por ahí o es que tocamos lo que sea como tocamos algo algo tocamos órale